Tú me ignorabas, ni siquiera me mirabas Pensaste que toda la vida sería así Cerca pasabas, ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular Se te nota con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que en mi boca quieres besar Tu beso es bienvenido Pero solo conmigo Pero solo conmigo Y que se abre el cielo Y que se abre lento Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' ti mujer Ya no puedes disimular Ya no puedes disimular Se te nota con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que en mi boca quieres besar Tu beso es bienvenido Pero solo conmigo Pero solo conmigo Dímelo Miguel Mira, mira, mira Regate de juego Yo sé que tú quieres robarme un beso Mira, mira, mira Por pasarte de lista, ya no te traigo loquita Mira, mira, mira Por mirar pa' los lados, ahora sí me te has quedado Mira, mira, mira Pero yo te doy un beso, como de amigo con derecho Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Y haré muchas pa' mí, también pa' ti logré Jerry Rivera El Capitán Yandel